El rey de la baraja. Como ya sabéis, una baraja de póker tiene cuatro palos distintos y lo que va a hacer eso es que os va a dividir en equipos de dos palos. Va a haber dos colores distintos, que son rojo y negro. Entonces, corazón y diamante son rojos y tréboles y pican negros. Dependiendo del número que os reparto ahora, vais a tener un roll dentro del juego. Entonces, voy a ir dando la carta y os voy a ir dando. No se la enseñáis a la otra. No se la enseñan. Para no salir un poco de las que estamos fabricados, ¿eh? De qué. Salud. Alguien. No, di a la voz. No, di a la voz. Sólo, di a la voz. rr. Bueno chicos, atendemos porfa. ¡Carsio! Gente, a ver, cada uno tenéis un número. Y vuestro equipo tiene un área que lo he delimitado ahora como la zona de triple de baloncesto. Entonces, esa zona es la zona de cárcel de vuestro equipo. Ponte un peto. Lo que va a pasar fuera de las zonas de cárcel es que es una zona neutra. Entonces, cualquier contacto con otro jugador cuenta como pillar si tu número de cartas es más alto que el del otro. Entonces, al jugador que pilléis lo lleváis a vuestra cárcel y el resto de jugadores lo construirán. O sea, os apañáis vosotros paraís también. ¿Lo podéis pillar? Si es menor. Pillar más grande que la del otro, con pillarlo, con tu cárcel ya está pillando. ¿Pero no os falta el final de la carta o qué? No, está bien de la cárcel. Tienes que ir aportando de los rivales. Vale. Como nosotros tenemos un método de distinto con otro, significa que somos de distinto equipo en un principio. O sea, púntelo aquí. Poniendo que nuestras cartas están del mismo número, lo que vamos a tener que hacer es separarnos un poco. Ahí se pondrá el peto como cola. Y lo que vamos a hacer es un duelo para decidir quién pilla a quién. El primero que le quite la bola al otro, lo tiene pillado. Y lo llevamos a esta cárcel. Para liberar a los jugadores de la cárcel basta con que un compañero nos toque. Pero tenéis que estar en cuadropedia moviendo. Para facilitarle que os salve. O sea, podéis entrar por donde queráis el área sin que os pillen, pero con cuidado. Y dentro del área, los jugadores de ese equipo tienen una bonificación. Es decir, si tu carta es un 8, pasas a ser un 10. Siempre tienes dos más. Para poderte defender más o menos en condiciones de igualdad. Lo que pasa es que si tienes un 12, por mucho que estáis, ya tengo un 12. No podéis pasar de 12, ¿vale? Pues os repartir corazones, tréboles, diamantes y picos. Yo no sé cómo. Pero con respeto. Las picas que ven. Los colapones rojos. Las picas que ven. Los negros, los colapones. Los colapones rojos. Los colapones rojos. Los colapones rojos. Los colapones rojos. Los colapones rojos pero los colapones rojos. La picas que ven. ¡Ven! 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 Le poníamos el rojo con los caneros. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ... ... ... ... Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!